hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren muy bien muy bonito muy delicioso como yo me encuentro pero mi gente como ustedes saben estamos ahí en la trabajación verdad bueno yo más que todo estoy en la miración bueno entonces ustedes saben gente es que a mí me gusta atender a mis amigos que me ayudan a trabajar me gusta atenderlos súper bien entonces gente después he decidido el día de ahora hacer una rica sopa de pescado déjenme decirles que esta es la segunda vez la primera vez se me deshicieron los pescados y ahora vamos a ver qué pasa bien miren gente yo me voy a sentar para que ustedes me vean bien porque que ahí quedó toda encogida miren ya compré lo que es el camarón porque a mí me gusta hacer esta sopa rica gente como les digo esta es la segunda vez que hago porque casi no estoy acostumbrada a hacer sopa de pescado miren ve esta sopa va a quedar bien y sabor papayito papayito vaya miren miren gente miren aquí está la jaiba hay está aquí está la jaibita el pescado y los ingredientes miren aquí está miren sopa de pescado sopa de pescado sopa de marisco y miren aquí está el cilantro miren esto para que le dé un olor y sabor rico sólo se ocupa cilantro ajo sopa de pescado sopa de marisco y consomé de camarón vaya miren aquí está el pescadito porque compré pescadito porque ese grande va a ser sólo para el saborazo miren miren qué delicioso mi gente lo que necesita para una rica sopa de pescado miren vean jaiba jaibita camarones y ay espérenme gente que no sé qué dice el guacal voy a tener un guacal gente vaya gente ya tengo todo listo listísimo gente ahora perdí el cuchillo si no me pasa una cosa me pasa otra miren aquí voy a ir aliñando los pescaditos y los voy poniendo acá miren bueno esta ya viene aliñadito solo es de lavarlo gente y sacarle lo que a mí no me gusta aquí trae algunos órganos que no me gustan así que hoy vamos a hacer esta ricura de sopa de pescado soy bien sincera gente así yo no me mordió antes de quedarse con nosotros me mordió ay este animal es bien complicado es bien complicado gente para aliñarlo tiene bien dura la escama super dura gente y lo peor gente que cuando uno se lastima con estas cosas de pescado duele tienen una super ponzoña tienen una super ponzoña este cuchillo ya no tiene mucho filo que se diga ya se le estoy yendo el filo es de tener un gran cuidado uno la verdad para no lastimarse es bien cruel estas espullas lastiman fuerte hay que tener un super cuidado mire que están bien trabadas estas escamas yo creo que es una sola escama y dura dura de la vida vamos a ver como le hacemos aquí gente para no lastimarme mis callos dime que tienen tus ojos que me miran con tanto orgullo cuando te tengo en brazos esta escama está bien trabada ahí va ahí va para afuera ahí va para afuera vamos a hacer una rica sopa pero ya me pegué unos buenos chuzazos este animal miren ya está como lo tengo aquí y aún así me está haciendo triste y me dice te acordarás de mí te apuesto en lo que quieras te vas a acordarte y cabal cuando está el dolorcito en este dedo voy a acordar el madre gente yo creo que este es bagre yo creo que tiene pelitos yo me acuerdo que decían que los bagres tenían pelitos porque es bagre o no es bagre o sea miren bagre ay papayito somos parientes tú y yo ay miren que me duele me pegó un puyazo este hijo de puya los dos dedos no le digo pues que o sea me va a decir te acortarás de mí te apuesto en lo que quieras que vas a acordarte y que quede claro que sí ay 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 me pulle gente me pulle me pulle me arde me las pagras me las pagras este a donde está don canechito 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 canecho canecho se me perdió canecho cuando salga para afuera encima de la refri está una chita me la traje cuando venga para Juárez arriba de la refri está arriba de la refri encima de la refri ay me ha pegado unos chuzazos este baboso papito ay pero ya está aquí listo una chita así anda esto que me has hecho te saldrá caro amagrecito el nombre canecho no aquí este sabe que las las gracias la esa vela la esa me rompieron los dedos chel pero te va a salir caro te va a salir caro papayito esta muela las que tengo van a meterte las aquí pero es que si me dolió ver a que me duelen los pullones esa agua está rica hombre aquí se me ha quedado una escamona todavía Pedro el escamoso Pedro el escamoso me hubiera quedado aquí el mismo pantalón y la misma camisa como decía ese baboso hoy 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 si ay no mi uña huefuya me la quebré miren gente que por eso es que yo no uso uñas largas miren ya una vez miren mi uña miren 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 quebradita chelis ay sorry sorry for you tanto que te amaba te amaba te amaba y te amaré bueno mi gente ya el pescadito este ya está lavadito solo que este tiene que ir pedaciadito pero por el momento lo voy a dejar así verdad ya van a ver esto va a quedar muy rico vaya miren aquí está ya el padrecito lavado ahorita voy con los pescaditos no voy a lavar primero la jaiva fíjense porque el pescado va a echar más olorcito no la jaivita primero la jaivita con otras criminales ay que rico miren gente echaron una una lumbrizota aquí ve una este no recuerdo como le llaman a esta una cuca de mar dicen que es ay no una cucarachita miren y la jaiva enteras se echan muchas solo que les quita el el brasielba pero como cree que queda mejor la sopa yo como le digo mi segunda vaya pues la voy a partir en dos unas enteras y unas abiertas solo le puedo quitar aquí el el brasiel miren gente que estas sopas son de las meras buenas para levantar ánimos ya hace unos días tenía ganas de hacer una sopita y hoy y miren ahorita se dio la ocasión en el mejor momento en el mejor momento y en la mejor hora dime que tienen tus ojos que te miran con tanto orgullo ay 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 me puso esta otra volada uuuh no hombre esta sopa me la comeré como nunca en la vida ay otro ponchazo gente miren les aseguro que para hacer esta sopita tiene que estar usted bien avispado hijo y me dejó la estillita en mi uña aquí adentro y que estas animalitas dicen me vas a comer pero te voy a dejar un recuerdo niña va crejos estas jaibitas pegan unas mordidas yo una vez fui a una pinta de punch y no habían punch nos vinimos por el zanjón miren gente había jaibas pero esos tiran unos achados tijeras esos tiran las hijas del maíz estas son criminales señores yo por eso le tengo miedo señores ay que chuladita ey pero me han dejado todas cuicas las uñas estas hijas del maíz pero todos modos así es gente a mí me gusta darles una cepilladita porque así va bien asiadita esta chica que tienen unas puyas miren gente estas son unos alfileres miren miren tienen unos alfileres esos ve uh papá uno dejo me metí en la uña esos alfileres son criminales pero esta sopita va a quedar solo una cuquita me echaron va a quedar de chupaje los dedos más estos dedos macheteados como me lo han dejado todos macheteados miren gente no me da vergüenza decirlo porque yo acepto mis errores pero esta es la segunda vez que hice la primera vez que hice fue una despripazón de pescado pero ahora no ya le pedí la receta a la familia magaña ya me dijeron que tener que hacer para que no pasen esos problemitas miren ahí esta el pescadote y la jaima ahora vamos con el caramón el caramón caramón me gusta comprar también chacalincito gente para que le de un sabor uva uva este es mi delirio gente soy una adicta esta adicción no me la curo gente solo que este chacalincito está chiquito mi niño ay mi niño dicen que en los chiquitos también está el sabor ya que sabes que yo soy chaparra ay miren a mi me gusta triparle la cabecita para sacarle esto yo decía que aquí estaba lo sucio del camarón pero el otro día me di cuenta que no bueno ustedes me dijeron Jenny sáquenle las cuestiones sucias y yo la cabeza les apretaba gente como antes me decía la maestra que a veces chacalín entonces yo pensaba que el chacalín tenía lo sucio aquí en la cabeza porque está en cabeza de chacalín muchachita entonces yo decía porque me dice así o sea y por eso yo me crié en mi mente que que este los chacalines tenían su necesidad en la cabeza eso analice yo verdad pero ya me equivoqué contigo me equivoqué a los machos como muy poca gente se habrán equivocado ay me cayó volado de caramón en la cara gente ya sabrán cuando está cocinado es rico pero cuando está así te voy a cambiar el nombre te llames como te llames bueno voy a tratar de de asearlos acá gente pero es que miren pues me voy a volar un dedo y ya los llevo todos chorcholeados no gente pero miren les voy a decir algo este camarón viene bien aseado yo no le veo esa venita que que dicen que trae con cosas no debidas yo lo veo bien blanquito miren más que este cuchillo no hombre este cuchillo no me furula gente este cuchillo si que no me ayuda papá pero bien vamos a darle una macheteadita vamos a ver ya le fue el filo miren pues es que viene bien aseadito no trae nada ve nada algunos traen chiquitito y al otro no traen nada chile nadita estos están igual que yo sin nada sin nada la panza si te vienen a contar cositas malas de mi manda todos a volar y diles que yo no fui yo te aseguro que yo no fui son puros cuentos de por ahí ay 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 que yo no fui miren gente voy a dejar esto así porque la mayoría no trae nada estos pobres prójimos no habían comido a ver en cuántos siglos por lo tan chiquitos vienen solos estoy solo porque ya se fue con ese bolón y solo y solo con mi amor hay una basurita ah no es un cachimbazo te quisiste salvar hijo pero con nosotros no hay salvación y y y la gente que nunca quedó tan macheteada de las manos como ahorita apoyada macheteada vaya ahora mi gente voy con el pescado pescado pescadito pescadito venga para acá diamante para frío mire gente ay padre bendito no sé si nos va a gustar para uno cada uno quiero ver somos tres cuatro somos tú y yo tú y ella hacia arriba hacia abajo dos cuatro dos cuatro seis no chile no nos va a gustar pero que es agüita le vamos a compartir ahí a los que nos gusten más que dicen que el sabor está en la sopita que quede claro ya el bagazo ya queda como quien dice ya es ahora el bagacito cinco creo que le iba a dar a William al niño y este pero iba a venir a Lilia y también me dan ganas de darle un traguito aunque sea al otro señor porque es muy feo y está el otro cipote no hombre y la familia es grande chel yo quisiera darle a todo gente pero ahí en Cajahuita le puedo si quiere agüita papayito pásenle a los barridos es que mire pues en la sopa de pescado que el agüita es donde está lo más rico porque ahí va toda la sustancia y mira que están enguevadas estas pescaditas huela que rico están enguevadas José están con huevito esto esto va a estar bueno señores bueno gente les voy a grabar más adelante bueno mi gente ya tengo el agüita ahí está el agüita miren aquí tengo este merjurje que lo acabo de ir a licuar miren es aquí eché las el cilantro miren que rico el cilantro la sopa de marisco y aquí ahorita miren ya la tengo ahí tengo el jueguito miren tiene que hervir un poquito tiene que hervir un poquito y aquí está lo mero 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 bueno miren aquí tengo tapadito todo vaya miren gente lo que yo voy a hacer ahorita es esto la vez pasada la churrusquie como dicen porque eché todo junto ahora no me dijo mi hermana que primero tengo que echar el todo lo que es este jaiba el camarón solo el pescado de último así que miren ahí lo tengo listo ya mi gente hermosa vaya mi gente miren aquí están lo que es jaiba camarón y aquí en este otro lado está lo que es el pescadito miren ahí tengo el pescadito que este lo voy a echar de último ya bien lavadito aquí está la jaiba bien lavadita los camarones y aquí está el el menjurje vaya mira esto me ha quedado sabroso gente tiene un sabor uh miren esta agüita este caldito papá le digo que está riquísimo sabroso solo voy a esperar que herva para echar todos los menjurjes ya están listos gente bueno bueno mi gente llegó la hora de echar los menjurjes miren cuántos mariscos fuimos uno miren vamos a echar lo que es la jaibita y el camarón miren rico cuidado no se le viene el teléfono ahí camarón como está hirviendo pero ahí está ya ve aquí foque la sopita que rico se ve mire gente mire gente mire mi gente que rico se mira esta sopita 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 en guatemala dicen caldo también nosotros tenemos el idioma caldo aquí también porque caldo es una mala palabra caldo es una sabrosura miren el de marisco miren mi gente que rico miren que hermoso acaban de caer las jaibas vamos a dejar que se cocinen las jaibas con el camarón y después vamos a echar el pescadito mi gente miren donde esta sopa va a quedar levanta difuntos levanta difuntos va a quedar mi gente miren echa un olor super riquísimo como ustedes no se imaginan miren rico cuando te acuerdes de mi miren 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 como esta esto solo vean señores uy 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 miren pero el humo no me deja que les grave bien miren bueno ahora si a echarle el pescadito miren miren que ricura esta sopa de jaiba va a quedar rica gente de jaiba con pescado miren aquí voy ahorita ahí voy uy ya me voy a echar el el polletón gente ya me voy a echar el polletón por la gran maicilla miren miren que rico sopa de jaiba sopa de jaiba gente miren miren vamos a subir para que se cuesta bien va ahí está el pescadito ya echado a esperar que herva todo junto y listo para disfrutar esta rica sopita de pescado miren yo sé que va a quedar levanta moridos miren que rico tengo que meterlos así para que se cuestan bien porque ya lo demás ya está cocinado solo el pescado se echa de último para que se cocine de último así que agarrar fuerza para estos chicos que están trabajando ay mi agarrar fuerza señores vaya miren gente ya estuvo el caldito y miren el tío fue el que le está dando el primer plato está bueno o no está buena a ti está riquísimo está rica no hombre esta mariscal te quedó a lo último eso es bello ya me dieron el primer ok ahí estamos entonces el trago de sodita ya va a venir por ahí este quiero ver con qué me lo puedo bajar ahí están unos tragos por favor porque nos va a hacer pescado vaya gente miren ahí está yo digo que aquí le vamos a poner canecito aquí digo yo miren vamos a bajar gente la sopita de pescado aquí no aquí ponga no se cae despacito poquito si se cae pues nos va a quedar el gusto que la vimos aunque sea ahí está ahí téngala ahí téngala voy a ponerle una cuñita no vaya a ser mala fuerte ahí está ahí está le falta también a la olla le puedo poner ahí miren mi gente ahí está la sopita de pescadito miren qué rico miren este caldito esto quedó gente como quien dice papá ya estamos miren caldito gente bueno ya cociné así que ya casi casi es la hora de servir la comida verdad porque ya casi son las 12 así que ahora vamos a servir llevarlo para allá no pero mejor vamos a hacer los platos ahorita ahí tengo ya los platos ya listos gente solo para servir o sea solo para colocar la comida verdad y servirlo porque ya están los chamacones allá bueno pues conmigo está trabajando don Canecho y don José pero pues les vamos a dar un trajito de sopa a los trabajadores del vecino allá al otro lado así que todos vamos a compartir mi gente hermosa bueno les voy dejando hasta que este video espero que les guste los amo muchísimo gracias por el apoyo y nos vemos hasta la próxima así que en el otro video van a ver la reacción de estos jóvenes a ver qué les parece mi guisito así que los amo y nos vemos hasta la próxima no no no